Y el presidente de la gran comisión en el Congreso del Estado, Guillermo Arechiga Santamaría, confirmó las comparecencias que tendrán los secretarios del gobierno del Estado como parte de esta glosa del sexto informe del gobernador del Estado, María María Torres. El diputado Guillermo Arechiga señaló que iniciarán el próximo miércoles 26, concluirán el sábado 29 de enero. Dijo que en total serán 17 secretarios los que comparezcan ante los diputados. Se van a realizar tres comisiones en paralelo, algunas a partir de las 10 de la mañana, otras a partir de las 4 de la tarde. El día miércoles estarían participando la Secretaría de Gobernación, Finanzas y Administración y la Secretaría de Desarrollo Económico. Estas estarían participando por la mañana. Por la tarde estarían Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Secretaría de Trabajo y Competitividad y Secretaría de Salud.